¿Qué es el sector mobiliario? Me decías, y como hablas, y se nota esa mora a la profesión, pero fíjate que hemos entrado, y no sé, me gustaría tu valoración, cuando te decía el intrusismo, el intrusismo en un sector como un agente comercial, todo el mundo se pone la etiqueta y dice que son comerciales, pero ahí, ¿no crees que llegó un punto que incluso se dañó la imagen del agente comercial cuando la voracidad de decir la comisión que puede llevar, y era colocar lo que... pero que no se lo vende a nadie tan solo por la avaricia de ganar unas comisiones, eso no es lo que rompió o dañó mucho esa imagen del respeto, de acercarte a un cliente, como tú dices, es que yo voy y sé dónde puedo vender una cosa o no vender otra, o que tiene más salida o no tiene más salida, y eso se trata de crearse una imagen de responsabilidad, y sobre todo saber que no le vas a crear un problema al cliente, porque, oiga, mire, eso no le vale, porque mire, porque no lo compre, usted lo quiere comprar y yo se lo vendo, pero mire, tiene otra alternativa, y eso lo agradece mucho. Sí, no, cuantas veces un cliente dice, oye, me gusta esto, quiero que me pidas esto, y digo, mire, no lo pidas, ¿por qué? No lo pidas por esto, por esto, por esto, por esto, no lo pidas, si tú quieres que te lo venda, yo te lo vendo, porque si te lo vendo voy además a ganar dinero, pero si no te lo vendo, no voy a perder un amigo, porque si te lo vendo, tú vas a tener problemas con esta serie, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dices, efectivamente, nos dio pie, por eso nosotros creamos en los años 90 y algo, creamos esa asociación, que ya en la península hubo en muchos sitios, yo fui siendo vicepresidente nacional, fui a esas asociaciones a explicarles las asociaciones independientes que se hacían en el sector del mueble, porque el Colegio de Agentes Comerciales abarca, y éramos 17.000, pero de todos los temas, ¿no? Como digo, de la construcción, del textil, la decoración, los agentes comerciales. Bueno, pues hubieron los representantes, eran representantes, representantes no agentes comerciales, y nosotros creamos, precisamente por el intrusismo, creamos esa asociación. Entonces nosotros intentábamos, y lo conseguimos muchas veces, de hablar con los clientes y decirles, oye, mire, este señor es un intruso, este señor no está colegiado, este señor mañana tienes un problema y se quita del medio, y se quita del medio. Tú tienes la posibilidad que si yo te hago alguna faena, tú tienes el Colegio de Agentes Comerciales ahí, y vas y presentas un escrito, y te llaman al orden, pero el intrusismo... Hubo algo, como dices tú, sí hubo algo. Gente que, como digo, eran representantes de comercio, y no eran agentes comerciales, y no se quisieron hacer, porque el agente comercial, a partir del año 81, fue cuando nosotros nos podíamos acoger a la Seguridad Social, porque antes, yo recuerdo que para yo acogerme a la Seguridad Social, cuando me hice autónomo, tuve que... Tenía otra profesión, que recuerdo que fue vendedor de pan, tuve que poner vendedor de pan, para poder asegurarme a la Seguridad Social, como autónomo. Pero a partir del año 81, ya prácticamente desaparecieron, o fueron desapareciendo los representantes de comercio, que no eran agentes comerciales, y no podían acogerse a la Seguridad Social, y además tampoco podían tener licencia fiscal, como la tenemos nosotros, como la tengo yo, una licencia fiscal, para yo poder, en cualquier momento, supongamos que viene una partida de muebles para un cliente, y por lo que sea, por lo que sea, ya ha pasado, ¿no? Ese cliente presenta su presión de pagos, hoy se coge a la ley concursal, y automáticamente yo tengo la autoridad suficiente para decirle a la agencia, que le va a entregar ese mercancía, no me toque eso, déjalo quieto en el muelle, que ya yo me encargo de sacarlo. Bueno, yo tengo licencia fiscal y yo sí lo puedo sacar. Esa es una cuestión también que salva un poco la situación al fabricante, porque ahora mismo, gracias a Dios, de momento en el sector nuestro, muy pocas empresas se han acogido a la ley concursal, muy pocas, porque en su momento hicieron un gran patrimonio, y muchas lo han pasado mal, pero hicieron un gran patrimonio, han ido vendiendo, han ido salvando la situación. Pero en un momento determinado hubo mucha gente que la anterior, ya no la ley concursal, sino la suspensión de pago, yo muchas veces tuve que mantener el género en el muelle, y sacarlo para vendérselo a otro cliente, porque, por lo tanto, el inclusivo no nos hizo mucho daño, siempre hubo gente que iba a su bola. Después también, hay agentes comerciales, los había en ese momento, que vendían incluso a particulares. Sus amistades y cosas la pedían, porque, claro, lo pedían a su nombre, y lo pueden sacar del muelle, porque para sacarlo a tu nombre tienes que estar y tener licencia fiscal. Esas cosas a mí nunca me han gustado. A mí, no hace muchos días, un señor que tenía precisamente una tienda de muebles, me dijo que tenía que amoblar por ahí por las canteras ocho apartamentos, y que conocía una de las firmas que yo llevo, una firma muy buena, muy buena, y quería amoblarlo con ese tipo de muebles. Que si se lo podía hacer, y yo le dije que no. Yo le dije que yo no se lo podía hacer porque tuvo una tienda de muebles. Y le dije lo que, si a él le hubiese gustado teniendo la tienda de muebles, que yo le vendiera un particular. Tú para mí eres un particular, yo no te puedo vender. Te lo puedo vender, pero yo creo que no estoy cumpliendo con mi deber. No está en la ética. Yo no puedo venderle un particular a un mueble. No debo. ¿Podría ser o no? No debo. Porque bueno, yo le vendo a un mueblista un mueble y después yo se lo vendo a un particular y el mueblista dice, oye, que me estás haciendo la competencia, que te estoy dando de comer, que te estoy comprando, y tú me haces la competencia. En estas cosas, y en todos los aspectos de la vida, hay que ser serios, hay que ser rigurosos con estas cosas. Cada uno, cada uno tiene su parcela y cada uno defiende su parcela. Y esa es la sensibilidad que seguro que ustedes han palpado, ¿no? Cuando se dirige a cualquier comercio, ¿no? A adquirir cualquier producto o cualquier prenda de ropa, cuando vamos a comprar algo. El que tengamos al frente personas profesionales, profesionales, formadas, personas, sobre todo, serias, ¿no? Y hay la inmensa mayoría, ¿no? La inmensa mayoría y no están por esa voracidad de esa comisión que puede vender y decir, pues mira, hay que vender porque quiero ganar un montón de dinero y aunque le sienta mal o no le quede bien, pues se lo tengo que endorzar o que voy a ganar dinero. Incluso cuando la avaricia, ¿no? De personas y acuérdate cuando hubo y se convirtieron en agentes comerciales, los directores de banco. Se volvieron, dejaron de ser directores de banco y así han estado. Y son comerciales que te venden ahora hasta un sartén. Así de claro. Son comerciales de un sector determinado pero son comerciales y todavía hay comerciales que tú lo conoces. Y el propio director de banco, sabiendo tus circunstancias, pues te endorzaba cuando ibas a adquirir una vivienda, pues el plan de pensiones, el seguro de vida y todo. Pero claro, ¿cuál te endorzaba? El que en tus posibilidades económicas podías llevar holcadamente, ¿no? El que a él le interesaba más porque era donde ganaba mucho más. Sí, no. En la vida nuestra, en la persona que se dedica a vender, como los agentes comerciales, no solamente es ganar dinero a cuesta de lo que sea. En la vida, en todos los aspectos de la vida, primero hay que ser serio y cumplir, como decía antes yo, con la parcela que usted tiene. La parcela que yo tengo. Como te decía antes, a mí este señor que conocí en su momento, bueno, quiero usted amoblar ocho apartamentos y los quiere comprar directamente de fábrica. Y el otro que está, el vecino que tiene otros apartamentos y tiene que ir a la tienda a comprarlo. O sea, estas cosas, oye, hombre, tú te lo pierdes, me dijo, tú te lo pierdes. Bueno, si alguien te lo haga, sabe que no lo debe hacer. Pero yo, al menos, tengo mi conciencia tranquila. Y por eso, es que ahí donde está Paco, como decía antes, en todos los aspectos de la vida, era la credibilidad que puede tener una persona. Es que eso es fundamental. Es que es fundamental. Usted es el serio. Porque en la vida hay que ser serio en todos los aspectos. En todo, en todo. Y como digo, después también, de cara al fabricante. Yo tengo muchas deudas que me quedaron de fabricantes. Muchas, muchas. Cerraron y se acabó. Y no cobré nunca. Pero mucho dinero en aquel momento. Y lógicamente, no hay un fabricante. No hay un fabricante que yo he trabajado para él. Es que eso, oye, no es ninguna petulación. No hay un fabricante que pueda decir, Pepe Suárez, me he quedado a deber tanto dinero. Nunca. Porque esas cosas, como digo, siempre las he llevado a rajatables. De hecho, es que yo precisamente, en las ferias que voy, a veces, estos fabricantes que yo llevé, y ya tienen 85, 80, 85 años, a veces van a ver en las ferias, porque era su mundo, se criaron en eso, y a veces me tropiezo con un fabricante de esos, que ya me conocen a mí más que yo a ellos, porque la persona cuando ya va teniendo 80 y tantos años se va cambiando mucho, y oye, me encanta de verlos, y además, yo digo, oye, en la vida hay que tener siempre uno buenos amigos, y si tienes buenos amigos, o tienes gente que te aprecia, es porque tú te has portado bien. Pero si el portarse bien es más fácil que portarse mal, el cumplir con mi deber es mejor que no cumplir con mi deber. Por lo tanto, yo creo que, como digo, hay, es verdad que hay tipos de negocios en los agentes comerciales que voy y le vendo a uno un precio y le vendo al otro otro precio. Yo, por ejemplo, he tenido casos, porque hoy los muebles en el 99,9% de las tarifas son por puntos, ¿no? Cada fabricante le pone un precio al punto, entonces, claro, no vas a vender con la tarifa de precio y de costo delante de un cliente, tú tienes que pagar los gastos, tienes que pagar los fletes que sale un 25, un 30%, traer un producto de la península aquí, hoy está hasta un 30%, más los gastos de despacho, más el trabajo que tiene, más la inversión que hace, por lo tanto, tiene que tener un calvo importante sobre el precio de costo. Los puntos, cada fabricante le pone un precio del punto, en la península tienen varios, varios puntos, varias diferencias de precios, porque no es lo mismo el fabricante está en Valencia llevado a Barcelona que venderlo en Valencia o venderlo en Alicante y entonces tiene, y aquí en Canarias pasa igual, el fabricante de Murcia tiene que llevar a Valencia para que se tiene un gasto bueno. Venir un fabricante conmigo y decir, conocer a un cliente porque siempre hay clientes que van y te atornillan, te aprietan, ¿no? Mira, bueno, yo te hago este pedido que son, un pedido que son 12 mil euros, 14 mil euros, 18 mil euros, un pedido y me tienes que hacer un 5% de descuento. Vale, vale, bueno, en esa parte el agente comercial, representante en este caso y yo, pues tengo también que poner algo de mi parte, ¿no? Si yo en lugar de tener un 7, un 8, un 9%, pues pongo unos puntos de lo mío, ¿no? Para que el fabricante pueda, yo lo aliento, ¿no? Para que pueda hacer el descuento para hacer la venta que yo quiero hacerla también. Ese fabricante conoce a ese cliente. Cuando viene, otra vez, me dice un día, mira, vamos a viajar con los de Danos, dice, mira, el precio de punto, el precio del punto es a 1,20, a este señor le tenemos que decir que es a 1,40 porque si no le va a pedir un descuento. No, no. Si es a 1,20, es 1,20. Si no le puedes hacer el 30, le hace el 20. Si no, el 10. Y si no lo quiere, no se lo vende. Porque este señor tiene muchos amigos en el sector del mueble y tú te crees que tú se lo cobras a 1,40. Supongamos que este señor habla con otro cliente y se lo hemos puesto a 1,20. Cuando yo ya llegué y me pone la puerta a la calle porque yo no he sido honrado. Porque vienes a salvar la situación, tú vienes a vender, pero tienes tú que imponer aquí esos criterios, ¿no? Porque al cliente no se puede engañar. El cliente mío es un cliente, como digo, de toda la vida. Ya en la segunda generación, prácticamente, el 90 y tantos por ciento de las tiendas de muebles que yo hoy, que son clientes míos, no solamente aquí, en Fuerteventura, en Lanzarote, son la segunda generación, los hijos que yo conocí, chiquillos, ahí detrás del mostrador, ¿no? Por lo tanto, imagínate, son como mi familia, que algunos los aprecian como si fuera mi familia, porque vi que los he visto crecer. Pero, Pepe, hoy por hoy es competitivo y sobre todo con los otros sectores, que incluso hay sectores que tú tienes que ir a comprar el mueble y lo tienes que montar, te lo tienes que llevar, lo tienes que montar y sabemos cómo funciona. Bueno, bueno. Pero bien, pero hoy por hoy sabemos la situación económica que hay y sabemos cómo han crecido los costes, los costes que se han incrementado en fabricación, porque la materia prima, y el transporte, los gastos que se hague, y sobre todo el transporte, donde hay muchas casas de muebles que he dicho es que ya es inviable traer un contenedor porque de 2.000 o 1.000 euros que me valían el contenedor se me ha disparado a 5.000 o 6.000 euros que eso tiene que repercutir en el producto. En el precio de venta al público, obviamente, no solamente en el mueble, en todo, ¿no? En todo tiene que repercutir. Es que todo repercute, todos los gastos, costas y demás tienen que repercutir en el producto porque no es viable traer un producto. Mira, hay una cosa que tú me comentabas antes de pasada me dijiste que el mueble se lo lleva el mueble mismo. El 90 y tantos por ciento de las tiendas tradicionales de muebles tienen montadores propios que son empleados de la empresa y que la empresa responde ante el cliente porque si no al empleado dice, mira, tú no me estás haciendo el trabajo. pero hay grandes empresas aquí que no voy a nombrar obviamente que lo tienen todo dado a autónomos a montarles de muebles. ¿A quién se lo puede dar? Al que le cobra barato. Un buen montador de muebles no le va a cobrar mil euros todos los meses. Pues claro, esas empresas pues se lo dan a autónomos que no saben montarte ni un mueble. Que te lo dejan todo apenas te despistes en lugar de meterle tirafondo le meten tacha. O sea, pero claro, el que quiere comprar barato, el que quiere comprar una casa barata, lo barato sale siempre caro. Siempre sale caro y siempre vas a tener problemas con ese mueble. Siempre vas a tener problemas por ese mueble. Yo siempre fui hace años atrás que nunca me gustó trabajar el producto de un precio bajo. Siempre me gustó tener un mueble aunque era caro pero eso es lo que me gustó porque es lo menos problemas que daba. Pero claro, las cosas fueron cambiando y he tenido yo que bajar también la arena como se dice a través de un producto más económico. Y claro, me lo presento un producto a un cliente mira, este vale 740 euros, este vale 328. Este mueble está hecho con aglomerado de 19 y está hecho con aglomerado de 16 y este tiene la tercera de 0,5 y este la tiene de 0,2. Tú mira lo que quieras. Claro, es que, claro, pero es que bueno, pues ya tú sabes que este mueble te da problema porque el cliente que compra un mueble aunque le cueste barato, si a los 6 meses hay una puerta que se le cae una bisagra porque ese mueble barato es normal que no puede tener la resistencia que tiene un mueble con más calidad, te va a venir a decir que tienes que mandar a un empleado a ponerle una bisagra e incluso a lo mejor pedirle una puerta nueva porque la puerta se le estropeó y el mueble tiene la misma garantía, el mueble barato como el mueble caro. Entonces, pero claro, está cada uno también su capacidad, ¿no? su capacidad o para salir del paso, porque claro, yo tengo muchos clientes que venden mucho para la gente que tiene apartamentos y compra un sofá y compra un mueble y yo siempre le digo, no, si le vendes, tienes un cliente que tiene no sé cuántos apartamentos y te compran sofá camas italianas, yo tengo varias fábricas de sofá camas italianas, no le vendas la cama barata porque son 200 euros más lo que le va a costar la cama y no le va a dar problemas nunca, tú explícaselo, sino cada vez que tiene un inquilino diferente tiene que comprar una cama, es que al final lo que tú comentabas es que le sale más barata, más cara a la hora de tener que volver a comprar, por lo tanto, el mueble barato que aquí hay empresas muy grandes y todas las conocemos que venden un mueble muy barato, muy barato, ese mueble no tiene vida, ese mueble tiene dos o tres años, los dos o tres años, no te vale, lo mismo un sofá porque por ejemplo un sofá que el sofá se hace depende de las densidades de la goma espuma, que está de 24, 26, 28, 30, 32, 35 kilos de densidad, un sofá en condiciones que te pueda durar a ti 15 o 20 años perfectamente, tiene que ser un sofá con una goma espuma de 32 o 35 kilos, tú compras un sofá de esos que te cuesta 600 euros, tiene goma de 24 kilos, esa goma cuando la utilices tú 100 veces ya la goma espuma se va desapareciendo porque además el mueble de un nivel medio pasa en Valencia hasta el laboratorio de Aydima, que por ejemplo estas camas que yo digo las llevan a ese laboratorio y te miden las veces que puedes abrir esa cama y tienes 5.000 aperturas, 5.000 veces puedes tú abrir la cama pero después está la barata que eso por lo tanto cada uno como digo depende de sus capacidades y además también no hay que comprar con la vista, no, estamos ya en otra era, hay que comprar, usted pruebe el producto, usted lo vea, usted siéntese, usted abra la puerta, usted vea el grosor que tiene el mueble porque no es lo mismo como digo un costado de un almario de 16 que aguanta una puerta que un almario de 19 no es lo mismo por lo tanto estas cosas yo se los digo a las vendedoras y vendedores esto hay que explicar solo al cliente porque el cliente que va a comprar mueble en su gran mayoría no tiene ni la más remota idea no conoce un mueble no sabe es normal porque tiene que saber pero hay que explicárselo bueno, bonito y barato hay que explicárselo el que viene a comprar bueno, bonito y barato no lo va a conseguir nunca eso bueno, bonito y barato no lo hay no lo hay puede ser bonito pero no bueno entonces bueno y bonito pero si no le das esa información al cliente el cliente claro, ¿sabes lo que pasa? que hoy hoy en la época en aquella época como digo antes de los años 2000 pues mira no había ni profesionales en la venta hoy hay grandes profesionales hay muy buenos profesionales en las tiendas que se los rifan buenos profesionales porque lo importante de un vendedor yo se lo digo a los vendedores que a veces tenemos charlas ¿no? se lo digo digo lo fundamental de un vendedor es que el cliente vea que tú eres una persona seria y que tú no lo estás engañando y que tengas que tengas creibilidad el cliente que viene a comprar te cree lo que tú le estás diciendo pero si tú eres un charlatán que quieres que de por qué sí venderle lo que tú quieres lo que tú dices el cliente dice pero hoy hay profesionales como digo no en la época no había esos grandes profesionales en las ventas de muebles hay profesionales personas incluso que le asesoran que le dicen oiga mire aquí le va esto mejor que en otro lado esto son personas que tienen ciertas ideas incluso o muchas ideas en lo que es decoración oiga mire usted no ponga esta pared verde porque si usted va ahora para poner un mueble blanco porque entonces no le queda bien esta pared tendrá que si usted quiere un mueble blanco para ponerla aquí no pide un mueble blanco para ponerla estoy dando un ejemplo le dan esas porque ni tú ni muchas personas como tú conoces el mueble sabes como te va a quedar después yo resulta que una vez hace ya muchos años en el corte inglés yo tenía una fábrica y le vendía al corte inglés y nunca le pude poner una exposición nunca el jefe me pidió una exposición yo tenía una fábrica de Yecla que ya cerró que hacía un mueble en pino extraordinariamente bueno de mucha calidad y muy bonito pero nunca me montó una exposición pero es que vendía habían dos o tres vendedores que era rara la semana que no me pedía un dormitorio de aquí y entonces un día le pregunté a las chicas ¿cómo venden ustedes si no tienen la exposición? ¿cómo lo venden? dice aquí hay muchas personas que son personas que tienen un poder adquisitivo medio alto y se vienen por aquí un día y dicen mire quiero que vaya a mi casa para que me mida y me diga usted ¿qué mueble puedo yo poner allí? eso me lo explicó la vendedora entonces nosotros vamos yo voy me llevo un flexómetro un metro me llevo algunas cosas y veo veo la casa entonces hago un croquis y le digo mire ¿cuándo está usted aquí para yo traerle unos ya no vienen a la tienda otra vez? entonces la vendedora va y le lleva cuatro o cinco cada vez mire estoy aquí le queda este mueble bien este dormitorio le queda bien esta cama le queda bien porque además es del color de la madera de la ventana y así lo vendían porque eran profesionales son profesionales en todos los aspectos de la vida el profesional es el que sale adelante en todas las cosas ¿no? no solamente el que está vendiendo el mueble el que está vendiendo la alimentación el que está vendiendo el producto de la construcción ¿cuántos productos hay de la construcción? también que hay que conocerlo hay que saber qué efectos te va a dar qué problemas te va a dar a la larga y esas cosas hay que explicárselas al que tú le vas a vender para que no tenga problemas el día de mañana efectivamente Pepe el tiempo se nos ha ido volando se ha ido rápido gracias por acercarnos a ese mundo esa profesión como es la gente comercial es una profesión muy bonita muy bonita y siempre he dicho y hay un dicho que yo apoyo el que a veces piensa que un profesional es caro no sabe lo que cuesta un incompetente exactamente un profesional hay que ponerse siempre un hermano de un profesional en todos los aspectos de la vida porque un arreglado todo te va a cobrar el 50% pero después te va a salir más caro un profesional siempre es un profesional en todos los aspectos de la vida hay alguien que lo hace muy bien pero bueno pero hay que tener conocimiento de lo que se dice y de lo que cuando se vende hay que ser muy responsable y cuando tú le vendes un producto a un cliente que el cliente después esté contento en la casa eso es fundamental con esas palabras nos quedamos don José Suárez un placer gracias por estar con nosotros y acercarnos a una profesión como es la gente comercial perfecto pues cerramos esta entrevista con don José Suárez agente comercial colegio del sector mobiliario siempre lo digo y siempre lo reindicer ponense en manos de profesionales y de personas que nos asesoren y que nos digan los por y las contra nosotros tomamos la decisión y tenemos que tomar la decisión pero que nos dé esa información eso no tiene precio siempre hay que dirigirse y siempre lo digo al profesional el canchanchan o el que vende todo al final te va a endorzar algo que al final te vas a arrepentir nos vamos y les amo a ustedes con la programación de esta casa la de Canal 4TV gracias por estar con nosotros gracias